La Alcaldía de Carvajal no se detiene en cuanto a ejecución de obras de infraestructura. A través de la Dirección de Ingeniería y Ordenamiento Urbano, recientemente fueron culminados los trabajos de construcción de aceras y brocales en el Callejón La Negra del sector La Matera en la parroquia Campo Alegre. Asimismo, se comenzaron los trabajos de mejoramiento del sistema de drenaje de aguas pluriales del sector Aeroclub en la parroquia Carvajal e iniciaron la construcción de aceras y brocales en el sector San Genaro. Moreira Negrón, presidenta de la Fundación del Niño San Rafael Arcángel, llevó el programa recreativo Magia, Color y Alegría a la población San Antonio de Chejendé en el marco de las efectividades patronales de esa comunidad eclesiástica. De igual manera, este organismo ha venido haciendo entrega semanalmente del programa social Pan de Dios, en el que donan alimentos de la cesta básica en esta ocasión, huevos a familias de escasos recursos. La gestión de Marcos Montilla, a través del Instituto Autónomo Municipal de la C. Urbano y Amauca, anunció nuevos horarios en el cronograma de recolección de desechos sólidos, quedando establecidos de la siguiente manera. Los días lunes en la parroquia Carvajal, los martes en la parroquia Campo Alegre, miércoles en Antonio Nicolás Griseño y los jueves en José Leonardo Suárez.